Hola, bueno, hoy vamos a hacer una tarta de nuez. Hago nuez porque es más económica y es más barata que la almendra. Bueno, yo compré estas nueces, así, y después yo las trituré. Son 300 gramos de nuez. 300 gramos de nuez, vamos a hacer 7 huevos y 200 gramos de azúcar. Os voy diciendo cómo voy haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, vosotros sabéis que yo los huevos os echo uno a uno, así. Por si acaso sale alguno malo, pues no tenemos que tirar el resto, ¿eh? Así, uno a uno hasta los 7 huevos, ¿vale? Bueno, están aquí los 7 huevos, ¿eh? Batimos y echamos 200 gramos de azúcar. A ver, los huevos. Y batimos hasta que esté hecho una crema, ¿eh? Batimos, batimos. Y hasta que se haga una crema, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está bien batida, ¿eh? Entonces ahora echamos la nuez. Acordaros, 300 gramos de nuez. Yo la trituro, triturada, ¿eh? Porque la compré así, ¿eh? La compré así entera. La trituramos y la echamos en esta mezcla. Solamente lleva lo que viste, huevos, azúcar y la nuez. Mezclamos bien, 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 ¿eh? Mezclamos bien. Y ya tengo el horno precalentado a 180 grados, ¿eh? Lo puse por arriba y por abajo. Y ya os digo el tiempo de cocción. Tengo ahí un molde y os lo voy a enseñar, ¿vale? Bueno, tengo aquí un molde. Le eché un poquitín de mantequilla por si acaso pega. Que no creo, pero bueno, por si acaso. Y aquí tengo la mezcla. Mirad. Mirad que buena pinta tiene. Para que lo veáis. Así. ¿Veis? Entonces ahora relleno el molde. Bien, así. Hasta arriba. Así. Tengo ya mi niña. Que acaba de llegar ahora y está hablando. Venga. Voy a meterla al horno y os digo el tiempo, ¿eh? Bueno, ya veis que está precalentado a 180 grados. Lo voy a meter y os digo el tiempo que tarto de cocer. ¿De acuerdo? Bueno. Pues ya está la tarta de nuez. Estuvo en el horno 20 minutos. La torne un poquitín así, con un poco de nuez. Para que se vea que es de nuez. Y nada. Pues muchísimas gracias como siempre. Espero que os salga bien y que os guste. Y hasta la nueva receta. Gracias. Gracias. Gracias.